Bien, bueno, muy buenos días, vamos a dar inicio a la presentación de la fórmula de profesores representantes al Consejo Departamento de Postgrados. Están con nosotros la profesora Claudia Jiménez Herrera y el profesor Alberto Mera. La profesora Claudia Jiménez postulada como candidata principal y el profesor Alberto como suplente. Resaltar que la profesora Claudia Jiménez ha sido coordinadora de la maestría en educación y ha sido también representante de profesores ante el Consejo de Facultad de Educación y ya venía siendo la representante de profesores ante el Consejo Departamento. El profesor Alberto Mera es el coordinador actual de la maestría en educación y también ha sido profesor representante suplente ante el Consejo Departamento. Agradezco el trabajo, el empeño, la intención de continuar en esta labor que sabemos requiere tiempo y dedicación y voy a dar paso a darle la palabra a ellos para que hagan la presentación de su propuesta. Gracias. Buenos días a todas y todos. Bueno, vamos a hacer la presentación de nuestra propuesta de representación profesoral. La profesora Claudia Jiménez y quien les habla, Alberto. Básicamente nuestra experiencia obtenida en los últimos periodos como representantes en distintos consejos, tanto en la Facultad de Educación como en el Departamento de Posgrado, nos anima a presentarnos nuevamente como fórmula a la elección de representantes profesorales para el periodo 2019-2021 en el Departamento de Posgrado. En tal sentido, compartimos intereses y apuestas para estos dos años por venir en la idea de apoyar y acompañar de cerca al Departamento de Posgrado en su proyecto académico-administrativo y en los distintos procesos que se están adelantando. En relación con dicho proyecto, así como desde el proyecto educativo institucional de la Universidad Pedagógica Nacional y desde el plan rectoral, resulta de especial interés para nosotros como representantes velar por una mayor participación de los profesores en todos los procesos encaminados a contribuir a un mejor clima universitario, en donde sea posible la conformación de comunidades académicas que produzcan conocimiento en el ámbito educativo y pedagógico, que haga visible la misión de formar investigadores y maestros desde los distintos programas de posgrado. De acuerdo con lo anterior, consideramos de vital importancia reconocernos como miembros de una comunidad que trabaja en proyectos encaminados a hacer de la labor académica, de la formación de los profesores en investigación educativa y pedagógica, lugares de encuentro y producción que conversan en su diversidad, en el ánimo de construir desde lo diferente una comunidad intelectual fuerte. Las acciones que desde el Consejo o Departamento queremos impulsar, se enmarcan principalmente en acompañar, sugerir, impulsar, animar las iniciativas de los maestros en el marco de la docencia y la investigación referidas a su formación profesoral, a la internacionalización, a la formación en investigación de los estudiantes, aspectos relevantes en el plan de mejoramiento recogido tanto en la acreditación de alta calidad de la universidad como en los procesos de autoevaluación y los registros calificados de los programas del departamento. De otro lado, queremos respaldar la participación permanente de los grupos de investigación y equipos de trabajo interesados en el posicionamiento del departamento de posgrado dentro de la universidad. Apoyar también las acciones en torno al acompañamiento en la elaboración de proyectos por parte de grupos nuevos de investigación para que puedan ser avalados en su mayoría por el CIUP y otras instancias que apoyan la investigación educativa, así como velar porque los incentivos en su totalidad sean entregados a los maestros en el marco de la internacionalización. Ayudar a difundir ampliamente la información respecto de convenios a lo que es posible acceder con otras instituciones educativas, nacionales e internacionales, así como de alternativas de participación académica financiada por la universidad. Es de especial relevancia continuar participando en la mesa de formalización laboral docente que se viene adelantando con la rectoría, contribuir al proceso de acreditación de alta calidad de la universidad y viabilizar una amplia discusión en relación con la propuesta de reforma orgánica de la facultad de educación planteada en el departamento de psicopedagogía. Acompañar la búsqueda de estrategias para alcanzar de nuevo la inscripción de estudiantes suficientes para cada cohorte, número que ha venido decreciendo de modo preocupante. Apoyar los procesos de reestructuración y reforma de los programas surgidos de las reflexiones de sus propios profesores. En este orden de ideas, nos interesa acompañar la construcción de la maestría en profundización, propuesta urgente dadas las condiciones de ingreso de los últimos años. Propiciar el apoyo al diseño de cursos y programas de formación dirigida a diferentes colectivos en el marco de la extensión y producido desde distintos equipos profesorales trabajando juntos. Animar que dichas propuestas sean lideradas por los profesores de la universidad sin distingo del modo de contratación. Velar también porque desde el consejo del departamento se impulsan acciones encaminadas a mantener y mejorar la planta física como su seguridad, favoreciendo un ambiente de confianza y comodidad. De otro lado, resituar las propuestas culturales desde la universidad, además de apoyar los proyectos que se venían adelantando en el departamento. Exposiciones, conciertos, conferencias, grupos de lectura, etcétera, a cargo de profesores y estudiantes e invitados de otras universidades. Todo ello en el ánimo de compartir apuestas estéticas distintas que nos acerquen de manera entusiasta y potente y a eso otro que somos y hacemos. De otro lado, fortalecer la participación de egresados y estudiantes en el blog, como en encuentros académicos propuestos a saber, semanas de socialización, etcétera. Esos serían como los elementos, digamos, que nos permitimos anotar en la propuesta. Ustedes saben que nosotros llevamos ya tiempo en esta apuesta por estar presentes en todas las discusiones y decisiones que la universidad adelanta y que de la que somos, digamos, parte y oído y voto en el consejo. Algunas veces en los consejos ampliados de facultad y que efectivamente pues ha sido una representación un poco en solitario, en el sentido de que los colegas no se han animado a presentar otras planchas y pues efectivamente yo, por ejemplo, llevo casi nueve años de representante profesoral, sino más… y a mí me encantaría, como dicen en el deporte, entregar el testimonio, pero pues efectivamente no ha habido cómo y no pensamos que sea pertinente dejar de estar porque efectivamente pasan cosas y hay que estar, como señalaba la profesora Piedad, acompañando, situaciones distintas, etcétera, etcétera. No es sencillo, la descarga horaria son dos horas, dos horas que tenemos, entonces pues efectivamente nosotros qué hacemos en esas dos horas, acompañamos procesos que se adelantan en el consejo, ustedes saben, decisiones de estudiantes, asuntos de la organización misma, de las comisiones de los profesores, los estudiantes se presentan sin número de problemáticas, en eso se nos va muchísimo el consejo, luego leemos documentos, apoyamos, aportamos ideas, realmente el tiempo no es mucho y en ese sentido pues por eso llamamos la atención a un mayor acompañamiento. Yo creo que digamos esas serían como las condiciones, si quieren hacernos algunas preguntas, sugerencias, etcétera, estaríamos en ese momento en condición de escuchar sus intervenciones. Gracias. Ya del proceso, ya les llevó a sus correos la clave, pues por lo menos el mío no me llevó, yo esperaría que a todos, este es un proceso en el que participan profesores, si no pues está el proceso para solicitar la clave, las votaciones son el próximo viernes, pueden votar profesores catedráticos, ocasionales y de planta, entonces pues esperamos la participación, ustedes saben que en el consejo de departamento, pues se toman las decisiones que atañen a nuestros programas de especialización y maestría y la verdad el acompañamiento de los profesores que tengan una mirada distinta es muy importante para esta toma de decisiones. Entonces continuamos en ese procedimiento. Gracias. Gracias. Gracias.